Hoy día los planes de Navidad de muchos se están amenazados por la histórica tormenta invernal que tiene en alerta a más de 100 millones de personas en todo el país. El frío ártico se mueve por estados del centro con vientos fuertes y temperaturas extremadamente frías, una combinación peligrosa para las carreteras y también que ha provocado la cancelación de más de mil vuelos. Se esperan vientos huracanados en gran parte del este, incluido Georgia, Las Carolinas y Florida. Y nuestro jefe de meteorología, Carlos Rolos, nos tiene lo último desde la ciudad de los vientos. Carlos, estás pasando mucho frío, cuéntanos. Definitivamente hace mucho frío en la ciudad de Chicago, temperaturas por debajo del punto de congelación. Aquí en el aeropuerto O'Hare, el aeropuerto internacional, debemos decir que el flujo de pasajeros es abundante. Para que tengas una idea, ya suman más de 1.100 cancelaciones a nivel nacional, todo debido a esta poderosa tormenta que amenaza precisamente con paralizar el medio oeste del país. Y ya en la ciudad de Denver, mantiene al aeropuerto internacional sufriendo el mayor número de cancelaciones. Mientras esto ocurre, de muchos pasajeros intentando salir, hay otros que se intentan preparar para esta poderosa invernal que pudiera arruinarles sus planes para esta Navidad. Son los días para Navidad. Dos terceras partes del país estarán inmersos bajo una peligrosa tormenta invernal que amenaza con nieve, lluvias, vientos extremos y una caída dramática en temperaturas que afecta a millones. A muchos los ha tomado por sorpresa. ¿Recuerda antes un tipo de situación como esto para un mes de diciembre? Casi no, fíjate, es más en enero. Más que nada últimos mediados y últimos de enero, febrero, marzo, si nos dan una espantadita, pero en diciembre muy raro así. Anticipando lo extremo de esta tormenta en la ciudad de Denver, se activó la Guardia Nacional y se abrió un estadio donde se podrán refugiar los más vulnerables ante la nieve y las gélidas temperaturas. Ante la repentina caída en temperaturas que pueden llegar a congelar la piel en menos de 15 minutos, varios estados como Oregon, Kentucky, Georgia y Carolina del Norte declararon estado de emergencia. En Texas, el estado permanecerá por más de 48 horas consecutivas con temperaturas congelantes. El gobernador Greg Abbott aseguró a la población que en esta ocasión el sistema eléctrico no colapsará. Sin embargo, los residentes de Texas deben tomar sus precauciones en casa para evitar que el frío pueda reventar las tuberías. También que abran las puertas de sus gabinetes para que de esta forma el calor del interior de la casa pueda entrar a las tuberías y estas no se congelen. Probablemente nos puedan cancelar el vuelo, pero gracias a Dios, a mí todavía no. Las autoridades en las regiones afectadas por este sistema alertan a los que piensan viajar por carretera que no lo hagan, ya que podrían quedarse varados bajo temperaturas extremas y vientos peligrosos. Nicol, hay que resaltar el hecho de que se le advierte a los pasajeros a que contacten sus aerolíneas para saber si pueden hacer algunos cambios. Sabemos que las aerolíneas están permitiéndole a los pasajeros que hagan cambios antes de que esta tormenta comience a afectar el medio oeste del país, que se espera pueda paralizar toda esta zona durante la noche de hoy y la mañana del día viernes. Es lo que tenemos desde el aeropuerto O'Hare en Chicago. Paso contigo. Estamos esperando que puedan llegar seguros a sus destinos. Gracias, Carlos. Y pasamos ahora a otra información. En una visita histórica a Estados Unidos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le habló al Congreso y aseguró que la ayuda económica a su país no era caridad, sino una inversión en la seguridad global. También se reunió con el presidente Biden y pidió más ayuda militar para esa nación. Más adelante tendremos un reporte completo con más detalles de su estancia en Washington, D.C. Y Arizona desmantelará el muro fronterizo improvisado construido con contenedores de carga antiguos, dando por terminada una controvertida medida que provocó protestas y desafíos legales. El anuncio responde a una demanda de la administración Biden contra el gobernador Doug Ducey y ocurren momentos en los que miles de migrantes esperan en la frontera para entrar a Estados Unidos. Lo veo como ganancia para el gobernador Doug Ducey y para el estado de Arizona. Se van a retirar las cajas y van a reemplazarlos con el muro. Entonces, este es el acuerdo entre el estado de Arizona y los federales de los Estados Unidos. El controvertido muro financiado por la legislatura estatal controlada por los republicanos ha costado por lo menos, se escucha esto, 82 millones de dólares, según reveló la oficina de Doug Ducey.